¡No holding back! O malo, como a mi me gusta decirle malo Nada, aquí la tenemos y vamos a hacer la configuración de tableros compi Bien breve, tampoco nos vamos a demorar tanto Y empezamos con el tablero 1, que ya la tenemos aquí armado Se darán cuenta que los tableros a nivel 1 es muy fácil de armar Prácticamente se llenan todas las casillas A excepción que en este me van a quedar dos casillas libres Y por lo regular yo recomiendo llenar todas las casillas de colores Entre las rojas, las verdes y las amarillas En este caso no he escogido esta verde de acá Porque es precisión para latigazo Y como ya sabemos, la habilidad de Malou y de Tesarina Habilidad de entrenador Pokémon nos da precisión Esta casilla la hallo un tanto innecesaria Porque ya vamos a tener la precisión Así que esa casilla no la vamos a usar tanto Así que por ese lado se llenan todo el tablero por completo Y nada, les va a quedar de esta siguiente manera Bien, vamos a pasar al tablero nivel 2 Y aquí ya si cambia la cosa Porque tenemos ya una opción entre escoger ser saboteadores o atacantes Como he visto que hay más ventaja del área de atacante Pues el que la tenga a nivel 2 Yo se lo recomiendo sí o sí que la vea del lado atacante Vamos a mantenernos con esta casilla roja Que es especial de Malou O mejor dicho, comemos esta MP Refresh Nos da una posibilidad Aumentemos más la precisión Más el crítico Y más la velocidad de Bueno, Serena Le hemos metido casilla potenciadora De latigazo Y también le hemos metido esta casilla de acá Que es Movie Refresh O punto de movimiento refrescante Para latigazo Latigazo Igual se lo hemos colocado para patada tropical Y estas dos casillas amarillas que están acá arriba Una va a potenciar el Sim Movie Cuando el día está soleado Que por eso es que yo recomendaba hacer equipo con Meganium O en el caso que no lo tengan a nivel 3 Pueden hacerlo con Rapidash Que también da día soleado Y por acá también tenemos esta patada tropical over Cuanto más se reduce el ataque del objetivo O sea, porque con patada tropical podemos bajar el ataque Más se van a potenciar los movimientos de sincronización Eso quiere decir que el Sim Movie de Tessarina Se está aumentando con el tablero nivel 2 Tanto por bajarle el ataque al rival Como tanto para cuando tengamos el día soleado activo Bien, vámonos al tablero nivel 3 Y aquí va a ser exclusivo para atacante Vamos a hacer tanto atacante como soboteador Ok, si la tienen a nivel 2 Y no la quieren como atacante Sino solo como soboteador Eliminen las casillas que son de atacante O de Sim Movie Power Eliminamos latigazo Que no nos da efectos adicionales Y solo queremos bajar ataque Metamos, no sé, inmunidad al sueño Le metemos más poder a lo que es patada tropical Acá ¿Qué más le puedo meter? Le puedo meter a aumentar la barra de movimientos cuando está el sol Y también esta Esta roja de acá abajo no la recomiendo Porque es punto de movimiento para danza caos Pero como danza caos solamente la vamos a usar una vez en la batalla Realmente esta casilla no la recomiendo que la utilicen Pueden meterle cualquier otra casilla que quieran Esta de acá abajo, velocidad más 10 Por acá tenemos más 20 de pH La podemos dar así, o sea, ustedes pueden jugar con el tablero como ustedes lo quieran A soboteador Pero yo recomiendo mucho usar a Sabrina como atacante Y si vamos a hablar de atacante Obviamente tenemos que ver el poder máximo a su tablero nivel 3 Y es este el que yo les recomiendo Y lo veo muy pero muy viable ¿Por qué? He ramificado de esta área Y casualmente me he logrado sacar los 60 de 60 puntos Igual tenemos indicador de movimiento para patada tropical Y para latigazo Acá esta rojita Seguimos manteniendo las casillas Tanto para el poder del simmovie cuando está el ataque reducido Y el poder del simmovie cuando está soleado También vamos a meterle esta casilla impulsora O patada tropical impulsor Cuanto menos ataque tenga rival Más fuerte va a ser Sabrina Y bueno, me encanta De hecho a mí me encanta cuando un tablero me queda 60 de 60 Porque para mí significa que está muy bien hecho Y bueno También hay personas que no le gusta Que el tablero sea O que si es saboteador Quieren que solamente sea saboteador Y no los quieren como atacantes Entonces también le he creado el tablero a atacante level 3 Que también me va a quedar 60 de 60 Y la verdad es que no está tan mal Pero ojo A nivel 3 es que lo recomiendo como saboteador O como atacante Y con esto que en el futuro vamos a poder guardar los tableros Pues está perfecto Podemos tener los dos Y cuando depende de la batalla Pues voy cambiando de tableros Seguimos manteniendo las mismas casillas A excepción de que acá arriba le he colocado A excepción de que acá arriba le he colocado Tropking over O bueno, patada tropical over wealth Reduce el ataque del objetivo Cuando el objetivo tiene efecto O cuando tiene éxito Esto quiere decir que Cuando hagamos patada tropical Y no sé exactamente si le baja un punto de ataque En este caso con esta casilla Pues vamos a bajarle dos puntos de ataque Quiere decir que con tres ataques Ya le habremos bajado todo el ataque al rival Y por acá abajo También tenemos esta casilla amarilla Que me fascina Porque creo que ningún Pokémon anterior lo había tenido Y aumenta las posibilidades De que el rival se pueda autogolpear Así mismo cuando esté confundido Y como sabemos que Sarina puede confundir en área Esto significaría que el rival a cada rato estaría autogolpeándose Y nada chicos Hemos terminado Corto, breve Aquí les queda la tabla También que se las dejo Para cuando la quieran guardar en sus dispositivos También la subo a mi cuenta de Facebook También la subo a Twitter Así que nada Si la quieres tener Full HD Simplemente escríbeme Y te doy las direcciones Así que nada Si te gusta este tipo de vídeos Si crees que te he servido de ayuda También apóyame dándote una suscripción Así que nada Espero que me digas Si has tirado o no has tirado por Sarina Yo voy a seguir ahorrando gemas A poner los banners de febrero Porque realmente me llama mucho la atención Así que nada chicos Toda la suerte Y que deseos los bendiga Chau, chau